Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Y ahora se prepara ¡Pancela Muñez! Vamos a ir a la derecha Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Para mirar cuál de las tres barras Es la más puñosa vamos a hacerlo todos a la vez lo vamos a hacerlo a ver los de la derecha, los del centro y los de la izquierda acuérdense que todo esto va hasta atrás y yo quiero que demostremos cuál es la verdad, Matu yo si lo va a hacer como si le brinco ¡Viva! 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 Desde el principio del fin de noviembre tan sabroso Nací un saldo milagroso que se llama San Martín Por eso me callo el dilucido con aire y cumbiarrero Si yo me como estador, oiga noche de pataca y baila Báil a la cumbiaba santo, hoy mi barrantero baila Báil a la cumbiaba santo, hoy mi barrantero baila Báil, 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 báil Báil, báil, báil Muchas gracias por traer el grupo de Báil Báil, 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 báil Báil, báil, báil Báil, báil 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 Ay, eso dan los sabores, ¿no? Esa negra se amanea, y al chorrar de la caña, ¡Vamos! Corriendo sus amores, esa negra soledad, ¡La que cosa se incumpliera! Esa negra será rosa y agaranta, con su pollera colorada, con eso le digo a mi herida rosa y agaranta, ¡Con la pollera colorada! ¡Hay una voz en el ar, la negrita soledad! ¡Con la pollera colorada! Y con el oído y todo, vamos a gozar, ¡Con la pollera colorada! ¡Hay pasando, bueno, la voz se discuta! ¡Con la pollera colorada! Bueno, vamos a ver, ¡Pero quiero ver, la gente que está más animada hoy! ¡La guay a la muchacha! ¡Prepareo, preparo! ¡Y yo quiero que hagamos! ¡Pon fin, amigos, 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 amigos! ¡Soy a la puta! ¡Sá, sá, ya! ¡Sá, ya! ¡Sá, ya! ¡Sá, ya! ¡Sá, ya! ¡Sá, ya! ¡Sá, ya! ¡Mamá! ¡Y mi hijo está rabioso! ¡Quieres ver algo mismo! ¡Y veníselo a mi papá! ¡Mamá! ¡Yo me he puesto otra vida! ¡Me rompo la cabeza! ¡Y a un niño me desgada! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué será? ¡No me quiero a un niño! ¡Mamá! 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 Más más que será lo que quiere el negro Ando borracho bastante rompe mi cara Saca la escena que ella quiere ver Ando borracho mi amor cerca de la escena Porque con ella vas con la borracha Y que tú me estás grabando Y que tú me quedas crey Y que tú me estás grabando Y que tú me quedas crey Arriba 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 ah sí